El Poder Judicial le da la razón al PAN y le revoca la candidatura a Santiago Nieto con el pretexto de que no comprobó su residencia en Querétaro. Pero al mismo tiempo le avalan la candidatura a Ricardo Anaya, que es un prófugo de la justicia sin residencia en el país, y a Cabeza de Vaca, que es un criminal y delincuente. Lo hemos advertido. La oligarquía corrupta sabe que no puede ganar en las urnas y su única alternativa es la guerra sucia en los medios y la guerra jurídica desde el INE y desde el Poder Judicial para entorpecer la transformación. Al menos algo es claro. Tienen miedo de perder sus últimos bastiones como lo representa Querétaro y el Poder Judicial es comparsa del PRIAN. Por eso vamos con todo por el Plan C.